El canal de Panamá trabaja para ahorrar agua debido a que los embalses que abastecen la ruta, tanto Gatún como Alajuela, no alcanzan su nivel óptimo. La temporada de lluvias no ha tenido las precipitaciones usuales debido al fenómeno climatológico del Niño, y aunque la vía sigue operativa, ha bajado el calado permitido a los barcos a 13.4 metros o 44 pies, lo que supone menos carga. Además, sólo pueden transitar diariamente 32 buques, menos de los 38 que lo hacían de forma habitual. Estamos viendo otras estrategias para poder garantizar durante el verano, cuando deja de llover menos de lo que está lloviendo ahora, poder mantener lo que estamos hoy en día. Igualmente estamos tratando de minimizar las colas y los días de espera. Estamos mandando notificaciones a nuestros clientes todo el tiempo para que por favor traten de reservar sus cupos o participar en subastas para que no tengan que esperar el tránsito y que sepan que la capacidad del canal se ha disminuido. El principal usuario del canal de Panamá es Estados Unidos, seguido de China, Japón y Chile. Una de las principales rutas une Asia con el este de los Estados Unidos. Es aquí donde expertos consideran que habrá un impacto económico en la cadena de suministros. Debemos recordar que en pandemia los fletes se dispararon casi en un 70%. Esta situación puntual los dispara nuevamente, no al nivel de lo que teníamos prepandemia, pero un componente en el precio de algo particular puede verse afectado entre 12 y 18% de su costo. Las restricciones se mantendrán al menos hasta el próximo año. Mientras tanto, la preocupación se mantiene sobre las pocas precipitaciones que pudieran coincidir con la llegada de la temporada seca en Panamá a partir de diciembre. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.